Hola amigas y amigos, bienvenidos. El día de hoy nos traigo un video muy especial de una crema que vi apenas ayer. Precisamente estaba buscando todas estas cosas para bajar de peso. Ya habíamos visto que por ejemplo el Viva Porrubo o cremas mentoladas son muy buenas para ayudarnos como a encoger medidas, como a quemarlas. Y encontré este video, es del canal de Anastasia Sphere. No lo he probado, me imagino que sale muy bueno. Pero como quiera te lo quería platicar porque la verdad me pareció muy interesante. Y la verdad esta mujer te lo dice de una manera tan convincente que supuestamente a ella de verdad la ayudó. Y ella es super delgadita y tiene una cintura de este tamaño. Que dije bueno pues vamos a probarlo, no se pierde nada. Y entonces hasta fui, de una vez, hoy me fui directamente al súper y compré los ingredientes. Nada, esto es mi patrocinador. No sé si de verdad esto funcione, yo espero que sí. Ella dice que funciona y que funciona muy bien. Entonces bueno, yo como quiera, como soy tu amiga, pues quería pasarte el chisme, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Vamos a necesitar una cucharada cafetera de café, que sea café-café, que no sea descafeinado pues, que sí tenga cafeína. Vamos a necesitar también Viva Porrú, también una cucharada sopera. Vamos a necesitar crema, ella recomienda Nivea QG5, sí, Q, ah no, es crema Nivea Q10, que porque el Q10 nos ayuda a muchísimas cosas. Incluso dice que puede, si no consigues esta, que compres aparte el suplemento alimenticio de Q10, porque precisamente este ayuda a metabolizar mucho más rápido las cosas. Y vitamina E, la vitamina E podría ser un chorrito de aceite de oliva. ¿Qué tanto de todo esto? Mira, depende de la cantidad de crema que vas a hacer. Podría ser prácticamente una cucharada de cada cosa, lo mezclas y te lo untas. Obviamente, si tú lo que quieres es hacer bastante crema, que es lo que yo voy a hacer, pues entonces voy a prácticamente vaciar los tarros y los voy a mezclar. Porque de todas formas, el Big Vapor Rub es buenísimo para todo lo demás. De aceite de olivo, sí le voy a echar nada más, yo creo que unas tres cucharadas soperas. Y de café nada más le voy a dejar dos cucharadas, dos cucharadas, pero porque voy a ocupar todo el tarro de crema, igual cafeteritas de café. Porque el café ya también, aparte de que es muy bueno para el cabello, ya te lo había dicho que se lo adiciones en el shampoo y todo eso, también acuérdate que es muy buen termogénico para ayudarte a modelar la figura. Ella recomienda que te lo pongas con masajes, obviamente remodeladores, ya nos había dicho masajes linfáticos. O sea, si bien la crema te puede funcionar nada más colocándotela así y listo, obviamente si aparte tú te das ahí un pequeño masajito y te remodelas y todo eso, evidentemente te va a funcionar mucho más. Y no nada más esta, cualquier crema, incluso las que son cremas para el dolor de espalda. Eso hace muchos años nos lo recomendó un terapeuta alguna vez que me esguince una pierna que nos estaba diciendo cómo curarnos precisamente del esguince. Entonces quería pasarte este tip, la verdad me pareció muy bueno. Ella dice que es maravilloso, entonces ella está muy delgadita, a lo mejor sabe lo que dice, no lo sé. Me encantaría que tú me dijeras, yo apenas lo voy a hacer hoy y posteriormente. Por eso este especial se está llamando el diario de la gorda, porque ahorita les estoy dando todos los tips que vamos a ir probando también nosotros. Y entonces ya les voy a ir haciendo también videos diciéndote, ¡Ay! ¿Qué crees? Que este sí me funcionó, esto no me funcionó. Pero obviamente primero, como les había ya dicho también en otro video, pues tenemos que darle chance a las cosas para decir que funcionó. Yo no puedo decir que algo funcionó o no funcionó, si nada, lo ocupo una vez. O sea, no, eso sería incoherente. Entonces necesitamos probar las cosas, probarlas durante un tiempo, un par de semanas, unas tres semanas, y entonces sí podremos decir si de verdad nos ayudó o no. En estas cuestiones de cremas, modeladoras y todo eso, lo que te recomiendo es tómate medidas. ¿Ok? Así ya no hay de que es que yo siento que me veo más delgada o yo siento que me veo igual. Porque a lo mejor si tú estás muy gordita, a lo mejor vas a decir, no, pues yo me veo igual. Y a lo mejor de verdad redujiste, nada más que ya por la masa corporal que tenemos, pues ni se nota, ¿no? Pero a lo mejor sí redujiste. Entonces tómate tus medidas, te pones las cremas, y entonces ahora sí ya, después de dos o tres semanas de estártela colocando, entonces ahora sí ya puedes decir si bajaste o si de verdad no te hizo absolutamente nada. Este tipo de cremas, igual que la crema de ponerte el puro vivaporub o el gel mentolado, etc. Yo recomiendo que lo ocupemos un día sí y un día no, para que no acostumbremos a la piel y tampoco seamos tan agresivos. Porque acuérdate que tampoco se trata de dañarnos, se trata de ayudarnos y de modelarnos, ¿ok? Pero al final esa es una recomendación mía, si tú quieres ocuparlo diario, cuéntame qué tal te fue, que cuéntame qué tal te va funcionando a ti, te digo yo apenas lo voy a preparar. Por eso todavía todo lo tengo incluso cerrado, es más, la crema misma ni siquiera la he abierto, mira. O sea, apenas la voy a preparar, porque me pareció muy interesante lo que dijo de esta crema, entonces dije, pues órale, y como ustedes son mis amigos y somos amigos, pues la verdad es que dije, pues les voy a platicar, a ver qué les parece a ustedes, a ver si ustedes también ya lo probaron. Igual y nos funciona, porque precisamente, mira, cremas para bajar de peso hay muchas allá afuera en el mercado, y hay unas que son muy caras, y la verdad de todas formas no te sirven de nada. Y si tú misma te las puedes hacer y te salen a una fracción del costo, pues la verdad que mejor, porque la verdad es que si tú tienes mucho sobrepeso igual que yo, pues no vas a ocupar un tarrito de crema, vamos a necesitar bastante y vamos a necesitar por un buen tiempo. Entonces, pues bueno, espero que te gusten estos videos, espero que te esté gustando este cereal. Si es así, déjamelo abajo en los comentarios, regálame tu like, suscríbete aquí a Cabaguna Manualidades, para que entonces ahora que yo esté haciendo todas estas cosas y probando todos estos productos, pues de verdad también me anime a hacer los videos y decirte si me funcionó, no me funcionó, mira ya logré bajar, aunque sea una talla, lo que sea, y compartir con ustedes, que son mis amigos, estos triunfos o estas situaciones, como te dije en algún momento, se trata de que estemos saludables, de bajar el triglicéridos, colesterol, de tener nuestro azúcar bien, de estar activos, y si logramos bajar de peso, pues ya es un triunfo. Si no, cuando menos vamos a mejorar nuestra salud, que finalmente es lo más importante, para que así si vivamos 5 años, o si vivimos 50 años, o si vivimos 100 años, que sean 100 años felices y 100 años saludables, ¿ok? Los quiero muchísimo, les mando un enorme beso, bye. Si te gustaría tener una taroterapia conmigo, por favor, ponte en contacto. ¿Qué es una taroterapia? En una taroterapia te leemos el tarot de Marsella y el tarot de Los Ángeles, para descubrir, como si te hiciéramos un diagnóstico médico, por qué tienes los problemas que tienes, ya sea de enfermedad, de trabajo, de salud, de lo que quiera que sea que estés padeciendo. Una vez teniendo ahora sí que este diagnóstico, te damos todos los rituales y armonizaciones de magia blanca para que tú los realices en casa, ya sea con velas, con baños, diferentes limpias, todo de una manera muy sencilla y muy económica, no te preocupes, para que puedas arreglar tu situación. El costo de la taroterapia es de solamente 30 dólares si vives fuera de México. Si estás aquí en México, sería solamente de 300 pesos. Las formas en las que podemos tener la taroterapia pueden ser por Skype, por Facebook, en videoconferencia, puede ser por teléfono o puede ser en persona. Entonces, en serio, si te puedo ayudar en algo, si necesitas un consejo, si necesitas saber por qué estás viviendo o hay que circunstancia que te tiene preocupado, por favor, ponte en contacto conmigo y con gusto te atenderé. Bueno, les dejo aquí abajo en la caja de información mi correo electrónico, se llama igual que el canal, cabaguna.hotmail.com A este correo tú me puedes escribir y con todo gusto te ayudaremos con una taroterapia. Este costo lo vamos a respetar por todo este año, por todo el 2016, precisamente en apoyo a la economía. Entonces, aprovecha que está súper económico precisamente para poder llegar a todos los bolsillos. Les mando un enorme beso. Linda tarde. Bye.